Por no haber nacido aquí, en zambas te cantaré Como quiero a tu gente, por eso contento, yo me quedaré Como quiero a tu gente, por eso contento, yo me quedaré Con los ojos puestos al norte, en la pampa hay un pueblo Con sus lagunas rodeado yo estoy feliz Y vivo contento Con sus lagunas rodeado yo estoy feliz Y vivo contento Por su avenida Murali, a la estación llegaré Pasando lados de mar a esos pasos de inmigrantes Yo caminaré Realico como te quiero, que aun estando lejos No te olvidaré Contento yo eché raíces, y firme me quedaré Por fuerte que sea lo siento, yo con mi guitarra por ahí andaré Como quisiera este pueblo, hoy quisiera recordarte Con guitarra, bomba y fuerza, en tu aniversario Yo quiero cantarte Yo quiero cantarte Con guitarra, bomba y fuerza, en tu aniversario Yo quiero cantarte Por su avenida Murali, a la estación llegaré Pasando lados de mar a esos pasos de inmigrantes Yo caminaré Realico como te quiero, que aun estando lejos No te olvidaré Bien Bien き